Hoy hemos querido hacer una prueba. Hemos esperado a que los fieles salieran de ver al Cristo del Gran Poder y entonces le hemos preguntado. ¿Ha notado hoy algo diferente en el Señor? No, de momento no. ¿Ve exactamente igual la imagen? ¿No ha apreciado nada? Sí, no. ¿Ha notado algo diferente al Gran Poder? Yo no. Veo que ha venido con cámara de foto para retratar al Gran Poder. ¿Ha notado algo diferente al hacer la imagen? Sí, que cuando yo hice una foto me la he pegado contra un cristal que han puesto ahí. Ah, no se lo esperaba, ¿verdad? La diferencia la encontramos detrás, justo en el camarín, donde pueden ver han puesto una mampara de seguridad. Se compone de tres planchas de cristal que evitan que podamos acceder a la talla. Eso sí, se ha respetado el besapié, abriendo este hueco justo en el talón del Cristo. Y es que el mayor problema que ha tenido la hermandad ha sido conseguir unir la seguridad y el culto al Señor. Una obra de arte se protege muy bien. Se mete en una vitrina, como está la Yoconda, por ejemplo, que ha sufrido alguna agresión. Fue muy complicado porque había que tomar medidas para impedir que pasara algo similar o algo parecido, pero sin olvidar que la imagen tiene una finalidad que es la cercanía hacia sus devotos. Hemos buscado esta medida que yo creo que de alguna manera es un equilibrio entre esas dos cuestiones. Y parece que el resultado ha gustado a los fieles que hoy subían de nuevo al camarín para el besapié. Lo veo correcto y más después de lo que pasó. Creo que lo único que quizás se podría marcar un poco el cristal, porque la gente se da contra el cristal sin darse cuenta. Pero a lo mejor todavía no nos hemos acostumbrado, ¿no? Como está ahora mismo la cosa, tanta delincuencia y tantas cosas, y tantas personas que no están normales, pues hay que hacerlo así. Vamos, pienso yo. Y es que en la mente de todos está la agresión que sufría hace seis meses la imagen del gran poder. Porque soy Jesucristo, ¿por qué no sé? Un hombre se encaramaba en el pedestal de la imagen, que entonces, como ven, solo tenía este pequeño cristal arrancándole un brazo al Cristo. La rótula del brazo, donde tiene la articulación del brazo derecho para vestirlo, una espiga, una rótula, una galletita que lleva aquí se ha partido al tirar este individuo del brazo. Una agresión que grababan estas cámaras. Hoy entramos al interior de la sacristía para comprobar cómo cada uno de nuestros movimientos son grabados. Aparentemente en la iglesia no haya nadie en algún determinado momento. Eso no significa que no se esté observando lo que está sucediendo en la iglesia. Porque hay un sistema en la sacristía, el sistema central donde están recogidas todas las imágenes de estas cámaras de seguridad. Para otro tipo de agresiones, como por ejemplo un fuego, existe otra seguridad, como este telón de acero o estas alarmas de humo. Además, una persona, el camarier, se encarga de vigilar, como ven continuamente el altar. Por lo demás, como ellos mismos dicen, ahora pasará lo que Dios quiera.